El que reaccionó ante esta situación que tiene en estos momentos, no sólo en vilo a México, sino también muy pendientes a todos los ciudadanos ecuatorianos y latinoamericanos en líneas generales, pero contemplando dónde sucedieron las cosas, dónde se desarrollaron los hechos, bueno, también hay mucha preocupación en estos momentos en Ecuador, y por eso habló Rafael Correa, quien se ha manifestado como exmandatario ecuatoriano y ha sostenido que le pedía a la comunidad internacional que presione a Quito para que permita efectivamente la salida de Glass. Correa instó a la Unión Europea, al resto también de la comunidad internacional, a presionar políticamente para que el gobierno ecuatoriano de Daniel Novoa conceda un salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass. Le hago el pedido a Europa y al mundo para que realicen las presiones políticas judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con un simple llamado de atención para que el gobierno de Novoa dé el salvoconducto para Jorge Glass. Esto fue lo que sostuvo en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo junto al eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda. El ex presidente ecuatoriano afirmó que en estos momentos hay una persona secuestrada cuya vida está en peligro, a la cual se le han vulnerado todos los derechos humanos, incluyendo, dice, el asilo que le había concedido México en cuya embajada en Quito entraron el pasado viernes fuerzas policiales para arrestar a Jorge Glass. Jorge Glass, recordamos, está desde ayer ingresado a un hospital, como recién lo comentaba la China, por problemas de salud, al parecer, por no ingerir alimentos. Esto va más allá de izquierda a derecha. Esto atenta a los principios civilizatorios, principios como la inviolabilidad de la sede diplomática, principios como lo sagrado del asilo político, es lo que subraya Correa al expresar su deseo de que la mayoría de grupos políticos en la Eurocámara apoyen las iniciativas que Izquierda Unida va a iniciar para presionar a Quito. ¡Gracias!